Presenta periodismo a diario. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento, las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, 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 hola. Uy, 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 cuánto retorno que tengo en mis auriculares. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿eh? Bienvenidos a Periodismo a Diario, hoy edición 128. De este lunes 5 de septiembre, noveno mes del año. Bueno, que ha comenzado con lo que comenzó. El viernes le referíamos a todos los detalles de lo que fue el ataque a la vicepresidenta de la Nación en la puerta de su casa. Un revólver puesto en su cara por Fernando Andrés Zabac Montiel, un hombre que fue detenido y que durante este fin de semana ha prestado declaración en la justicia. Y alrededor de eso, por supuesto, hay una serie de circunstancias de todo tipo, de tres tipos en principio. Una circunstancia político-institucional, muy relevante desde allá. Una segunda que tiene que ver estrictamente con lo judicial. Yo les decía el tema de la declaración. Se negó finalmente a prestar declaración Zabac Montiel. Y el tercer plano es el plano de la opinión pública. Bueno, nos vamos a meter en los tres para hacer el análisis de todo esto que, le reitero, lleva desde la noche del jueves, más de 100 horas ya de transcurrido. Y hay mucho, mucha tela para cortar. Este fin de semana pasaron cosas en los tres planos. Las reportamos enseguida. Y después hay un segundo tema, bien central, que es el tema económico, que tiene que ver con Sergio Massa, que viaja entre hoy y mañana, me parece que mañana, a Washington, al Fondo Monetario. Allí hay parte de su equipo, ya está instalado. Al Fondo Monetario, a hablar con el gobierno de los Estados Unidos, a tener otro tipo de reuniones, con otros organismos de crédito, con inversores, con financiistas, y después irá a Houston, para plantear el tema de la energía. Pero ayer Massa hizo anuncios, y ese para mí es el segundo o el primer tema. Ya veremos. Porque los diarios económicos lo toman, obviamente, como cuestión central. Y el resto de los diarios van por el lado de la tentada. Bueno, si me dejan un minuto como para terminar de ordenar todo esto, y enseguida lo pasamos en limpio, les voy a dar los datos del tiempo. Como hacemos en la apertura siempre, y generalmente miro hacia afuera, porque tengo frente a mí una ventana, y allí se observa claramente que está saliendo el sol. Tengo justo un edificio que da hacia mi derecha, ese es el oeste, y desde el este el sol le pega pleno en el frente. Así que uno se puede dar cuenta de cómo viene la mañana, porque inclusive se ve el cielo sin nubes totalmente. El servicio meteorológico lo mide más rigurosamente. Científicamente la temperatura desde 10 grados, 1. Esta es la temperatura de las 7, y lo habrá empezado a subir. Para hoy, ¿qué dice el servicio meteorológico? Cielo despejado en toda la jornada, total, con una máxima de 23 grados. Así que, bueno, no habrá que abrigarse demasiado. Igualmente a cuidarse. Mañana, 12 de mínima, 22 de máxima. Cielo totalmente despejado todo el día. Miércoles, 14 de mínima, 24 de máxima. Despejado durante la mañana y algo nublado durante la tarde-noche. Se va a seguir nublando en el día jueves. La máxima seguirá en 24. Para el viernes, por la madrugada o por la mañana, se prevén chaparrones, con una leve baja de la temperatura. 13 de mínima, 20 de máxima. Y el fin de semana lo dejamos para más adelante. Pero de lunes a viernes, la cuestión meteorológica viene de muy bien para bien y después declinando hacia la mañana del día viernes. Pero por ahora, sol pleno y mañana hermosa en Buenos Aires. Bueno, miremos las tapas. Efectivamente, los diarios de papel se dividen hoy entre aquellos que hablan de la confirmación de masa, porque en realidad se lo había dejado trascender bastante, de este dólar soja de 200 pesos solamente para el mes de septiembre. Un desdoblamiento sectorial del mercado para dar la oportunidad a que los exportadores puedan liquidar la soja que los chacareros tienen guardadas en los silos. Con lo cual, aquí me parece que hay un primer, no digo error, pero sí una primera mezcla, inclusive por parte de los medios. Que ayer en el Ministerio de Economía hayan estado todas las entidades exportadoras de aceite, de harina, de granos, no significa que los productores vendan la materia prima. Eso confía, evidentemente, el gobierno. Porque los productores van a cobrar en pesos, ahora, mayor cantidad de pesos, con el dólar a 200, exactamente 38% más. Ahora, ¿estamos seguros que todos los productores van a querer vender lo que tienen los silos bolsa? Los exportadores se han jugado, y así lo dijo Massa, a vender mil millones de dólares en 72 horas. Con lo cual, las cuentas del Banco Central para hoy, mañana, pasado, eventualmente el jueves, tendrían que tener reservas mil millones de dólares arriba. Ojalá que suceda, ojalá que suceda. Después, en el resto del mes, la idea es llegar a 5 mil millones, que es el número que Massa arriegó. Ahora, de estos 5 mil millones, una parte iba a ser liquidada, sí o sí. Si el mes pasado, cuando hubieron en 3 mil y pico, bueno, digamos un poco menos, 2.500, la mitad, es decir, estamos apostando por un 50% más de lo que naturalmente se podía haber liquidado, y bueno, con esta zanahoria, de tener mil millones de dólares a mano en la caja en estos tres días que siguen. Massa, efectivamente, ayer planteó esta situación, lo hizo bajo una serie de premisas, se hicieron conocer allí, en una pantalla, mejoras para los productores, aumento de exportaciones, ayuda a las economías regionales, más reservas, bueno, efectivamente, esto es a varios flancos, a varias puntas, para mejorar, como dijo el ministro, el orden fiscal. Bueno, no todos están de acuerdo, no todos están de acuerdo. En principio, los productores, a través de las entidades que los representan, dijeron ayer que esto no los terminaba de conformar. Hay algún diario, ámbito financiero, que interpreta mal, no digo que miente, dice, los productores tendrán retención cero. El ministro también jugó con eso, pero en realidad lo que quiso decir Massa, es que con este aumento del dólar, es casi como que no están pagando la retención. Es una especie de intercambio de casilleros. Pero no es que tengan retención cero, la retención seguirá pesando. Lo que ocurre es que ahora va a pesar sobre un dólar de 200, y no sobre un dólar de 139, 140, creo que era ese número. Hoy, con un valor de 52 mil pesos la tonelada, el chacarero trata de pisar lo que tiene en el silo bolsa. Si va a recibir 75 mil pesos la tonelada, con el dólar a 200, esto es otro cantar. Ahora, pero fíjense el contrasentido, ¿no? Si la oferta es abundante, es más que probable que el precio internacional de la soja caiga. Es lógico, ¿no? La mayor oferta probablemente haya una caída. Y ese precio que venía sostenido entre 170, 75, evidentemente va a tender a bajar. Así que probablemente no todos los chacareros estén contentos con esto, por más que las retenciones se licúen bastante. Ahí hay un gran signo de interrogación. Se llegará... Hoy es feriado en Chicago. Igualmente creo que las ventas primeras se van a producir. Hay productores que necesitan tener dinero. ¿Con ese dinero qué hacen? Bueno, con una parte van a comprar insumos. Con la zanahoria, que le pagan la cosecha a 200, menos retenciones, ya. Y ellos van a pagar el dólar de importación de esos insumos, 140, para decir los números que le dan. Así que ahí van a tener una diferencia. Otra parte van a dejar en pesos, en las llamadas cuentas chacarero o cuentas link. Se ajusta por dólar link. Esto lo dijo más anoche y es así. Y otra parte se lo van a seguir guardando. Bueno, ¿por qué motivo lo van a liquidar si el dólar termina a fin de mes si no necesitan la plata? Ahí estás en la teoría. Veremos cómo reaccionan. Si la necesitan, no la necesitan. Ahora, acá hay un problema adicional. Te pagan 200 dólares para cosechar soja, aunque sea por un mes. Entonces, ¿por qué motivo vas a plantar trigo o maíz el mes que viene? Si tenés soja, te haces valer. Con lo cual, si retaseás la oferta de trigo y de maíz, van a subir los precios. Y si suben los precios, van a subir los precios internos. Para el gobierno es mucho decir, dejemos libre el mercado. Porque bastante esfuerzo están haciendo Massa y Gabriel Rubinstein para, de algún modo, convencer a la duda dura del kirchnerismo de esto. Anoche, Massa se deshizo en elogios para el sector agropecuario. Habló de la seguridad alimentaria, que era evidentemente el campo motor. Algo que el kirchnerismo clásico niega totalmente. Antes de la sustitución de importaciones industriales. Agrego yo, para que los consumidores tengamos que pagar más por el coto de casa que tienen unos cuantos vivos de la industria textil, por ejemplo. Pero no importa, digamos, que dan puestos de trabajo. Bueno, puestos de trabajo que pagamos nosotros, los consumidores, ¿no es cierto? Con ese verso de la sustitución de importaciones. Pero más allá de eso, bastante ha hecho Massa y Rubinstein convencer al frente de todos que había que hacer algo para tratar de conseguir los dolores que los chacareros tienen guardados. ¿Por cuánto tiempo? Dios dirá. Así que, ante el operativo seducción, el campo seguramente algo va a liquidar. ¿Cuánto? Bueno, 5.000, si quieren, sí. 1.000 millones probablemente se hayan comprometido los importadores para hacer esto en las primeras 72 horas. Pueden ellos adelantar lo que luego le van a vender los chacareros, etcétera, etcétera. Y esto le viene bien al Banco Central, lo sostiene, lo va a mostrar ganador. En estos tres días, bueno, tiene que ver también con el marketing. Pero no deja de ser interesante la movida de Massa, sobre todo en un momento tan crítico en cuestión política. Todo caso aprovecha que el frente de todos tiene la cabeza puesta en otro lado. También, también, el tema del atentado le ha servido al gobierno para tapar el ajuste que está haciendo Massa por otro lado. Pero bueno, esto es otro cantar, eso es para el análisis. Desde el punto de vista de la soja y de la necesidad de dólares que tienen las reservas del Banco Central, no deja de ser un soplo de aire fresco y sobre todo una tranquilidad para el ministro de Economía que viaja, les reitero, mañana a Washington. Hay una nota muy interesante de, como todos los lunes, de Ignacio Zuleta en Clarín, páginas 20 y 21. Prueba clave para Cristina, congreso opositor y la orden que bajó Macri. Bueno, tiene que ver, obviamente, con la situación del atentado y con todo el correlato que tiene con la cuestión económica. Así que los invito a leerla porque como todos los lunes está muy, pero muy jugosa. Bueno, y ahora sí, vamos a lo del atentado porque ahí hay varios planos como les decía al principio. Si les parece, comenzamos por el plano judicial. Allí, lo más notorio es que se han perdido la información del teléfono de Zabac Montiel. La Policía Federal y la PSA ayer se dijo que fue por un error en el manejo del software, etcétera, pero de hecho, no digo que lo han borrado la memoria de ese celular, pero al menos la encriptaron más todavía y va a ser mucho más difícil conseguirla. O por lo menos esto se dejó trascender. o por lo menos esto es lo que le han dicho a la jueza. Así que se perdieron esos datos, veremos, veremos si se logran recuperar. El segundo tema del plano judicial que es importante es que ayer la jueza ordenó la detención de la novia de Saban Montiel. Estuvo en televisión también hablando, bueno, ayer fue detenida Brenda Uliarte. aparentemente las cámaras de seguridad o las cámaras que estaban alrededor la mostraron llegando con su novio al lugar de la concentración. Así que por eso, por esa información recopilada por las cámaras, la jueza cree, como dice la tapa de la nación, que el atacante no actuó solo. O por lo menos esta es una hipótesis de trabajo. Así que tenemos el tema judicial por un lado. Por otro lado, el clima político que obviamente ha venido increyendo después del acto que hubo el viernes pasado. Recuerdan ustedes, feriado nacional, lo anunciamos el viernes por la mañana aquí, por la tarde hubo un acto multitudinario realmente en la Plaza de Mario donde la oposición no fue invitada. De algún modo se la atacó. Se ha recordado mucho Semana Santa cuando Raúl Alfonsín Antonio Cafiero por ejemplo se mostraron en el balcón de la Casa de Gobierno juntos y abajo en la plaza había gente de todos los partidos. Bueno, acá no. El gueto kirchnerista y de la izquierda hicieron este acto para denostar a la derecha, a los medios, a la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en nada contribuyó el acto a pacificar. Cristina no estuvo, sí estuvo el gobierno, hubo nada más que un manifiesto leído donde nuevamente se cargaron las tintas contra estos tres factores que el presidente el jueves por la noche casi en la madrugada del viernes marcó en su discurso discurso por cadena nacional donde responsabilizó nosotros lo dijimos el viernes aquí por la mañana puntualmente lo dijo así a la política a la justicia y a los medios como instigadores como portadores del recurso del odio tema del que durante el fin de semana se habló muchísimo inclusive pensando en hacer en el Congreso una ley que ya les digo no va a andar para frenar a los medios para que no puedan tener en todo caso la libertad de expresión que se necesita más en estos casos pero más allá de esta pretensión que el kirchnerismo tiene atracantada en la garganta desde hace muchos años de someter al discurso único ahora han encontrado esta vuelta de que los medios alimentan y así lo ha dicho por ejemplo el ministro Julio Guado de Pedro que habló de tres toneladas de tres toneladas de de información que el gobierno ha tenido que levantar sintiéndose atacado así que está este esta cuestión política encaminada por ese lado en el Congreso pero ayer hubo una novedad que está centrada como eje en en el núcleo central del kirchnerismo justamente porque el senador José Mayanz que es el jefe del bloque del Frente de Todos del bloque unificado formoseño muy ligado a Gildo y Frank muy cercano a Cristina Fernández salió a decir que no por radio que no habrá paz social si no frenan el juicio contra Cristina Kirchner algo que la oposición tomó como una especie de coacción como una especie de chantaje lo notable de esto es que no sé si porque lo entendieron mal estaba pidiendo un indulto o algo por el estilo pero el senador Oscar Barrilli más cercano a Cristina todavía que José Mayanz salió con un tweet muy fuerte a enmendarle la plana a su colega este del del Senado para CFK solo justicia justicia lo puso en mayúscula sin paralizaciones o injerencias extrañas y con jueces imparciales ese es el pensamiento vivo de Cristina Kirchner que durante el fin de semana se fue de su casa en en recoleta y me parece que estuvo bien en todo caso para tranquilizarse ella porque cayó en la cuenta del atentado supongo yo que un rato más tarde y para evitar que nuevamente allí en la puerta se reúna gente etcétera etcétera bueno evidentemente la investigación judicial tiene que ir también hacia la investigación del de lo que hicieron los custodios de la vicepresidenta mirando para otro lado las filmaciones son muy pero muy este muy claras al respecto poca atención de la custodia hacia Cristina como dejando que la cosa fluya esto puede ocurrir porque la propia Cristina los este los tenía al trote cosa que viniendo de ella parece lógico pero este en el momento del arma puesta en la cara verdaderamente no actuaron como se debía tanto es así que Zabak Montiel se fue para atrás dicen que tiró el arma o se le cayó y un militante lo lo tomó lo lo retuvo y después un policía de la ciudad recién entonces intervino la custodia o la federal y ese militante que lo había retenido lo dijo él por televisión corrió hasta el arma y le puso un pie encima para que la pudiera recoger la policía bueno esto si me lleva al tema de la opinión pública la mayor parte de la gente de acuerdo a encuestas que se han hecho no cree que haya habido un atentado de verdad hay dos encuestas que han circulado una que dice que 66% de la gente adhirió en twitter al hashtag falso atentado pistola de agua o no les creemos nada y 33% a discurso del odio y que a partir de allí se generaron las interacciones hoy el diario Clarín trae una encuesta a mi me parece por ahí un poquitito más científica donde marca que este 60% de las menciones analizadas se registraron en la red twitter y allí 31% fueron negativas y 20% se manifestaron en forma neutral pero por más que quieran ustedes el espacio de la comunicación lo está perdiendo el gobierno por goleada así que ahí tenemos los tres planos el político y el político en el político me quedo decir que el senado se reunieron los senadores de los dos grandes bloques sacaron sacaron una foto en conjunto y eso fue el sábado y después por el mediodía y por la tarde cuando se hizo en la cámara de diputados la firma de una declaración la firmaron todos y el bloque del PRO se retiró del recinto y allí se notó una cesura con sus colegas de la unión cívica radical y de la coalición cívica que se quedaron al debate y a expresar su opinión bueno habrá que ver cómo salda la oposición esta grieta interna que profundiza todas las anteriores hoy siguen los alegatos de los abogados en el juicio por viralidad hay críticas de Mauricio Macri a los dichos de Pedro están en los diarios pide la renuncia de Virginia Donda porque dijo que las armas de los odiadores las cargan los Macri los Millet y los Granata y los López Murphy y bueno con esto tenemos más o menos armado todo el panorama de las dos novedades más importantes del día lo económico con los anuncios de masa la necesidad de dólares que se verá hoy cómo empieza a funcionar y toda la investigación judicial o el correlato político o la cuestión de la opinión pública alrededor del atentado cinco muertos en Tucumán por el brote de esta bacteria legionella aparentemente en el agua del sanatorio donde se produjeron las enfermedades rechazo de la constitución chilena 62 a 38 duro golpe para el presidente Gabriel Boric prometió poner a consideración otra propuesta verdaderamente esto de estado plurisocial no le ha gustado a los chilenos sobre todo en el sur por la cuestión mapuche puntualmente y aquí en la Argentina ganaron Boca y River antes del superclásico del próximo domingo esa sería la novedad deportiva más importante nosotros en un ratito nada más en www.escomerio.com www.escomerio.com tendremos a mano todo el resumen de lo que le resumimos ya en el programa pero ahí lo va a tener sistematizado por escrito todo para hacer un seguimiento durante el resto de la jornada los despedimos mañana nos vamos a volver a encontrar aquí por Ecomedios bien pero bien temprano chau que la pasen muy pero muy bien hasta mañana ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad sabemos que buscas resolver todo con tu celular con la credencial virtual de Galeno lo podés hacer es más práctica ya que podés compartirla con quien vos quieras es más segura porque cuenta con un token que se actualiza constantemente además no solo te cuidamos a vos también al medio ambiente porque no usamos plástico llevas toda tu vida en el celular la forma de cuidarla también descarga la app y usa tu credencial virtual Galeno desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios